Yo decía, ¿cómo hago para saber que lo que estoy haciendo es lo necesario o es lo correcto para saber que estoy llevando a mi equipo el lugar correcto? Bienvenidos a un gero son. Hay algo que se llama retención. ¿Se acuerdan que es firmar, retener y duplicar? Firmar, retener y luego duplicar. Hoy yo voy a enfocar en estos dos puntos ahorita. ¿Firmaste? Buenísimo. Para que alguien se mantenga en el equipo, se llama retener. Significa que lo que tiene no se te vaya. Y luego viene la parte de duplicar. Yo te voy a dar la ciencia exacta de lo que tú necesitas aprender para que nunca se te vaya un socio. Si tú cumplas con lo que yo te voy a enseñar el día de hoy, nunca se te vaya un socio. Dos, ¿cómo hacer que el socio se convierta en líder? Ya entienden por qué le expliqué la anterior. El retener es que el socio se mantenga siendo socio y luego te voy a enseñar cómo hacer que un socio se convierta en un líder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo haces para que una persona nunca se te vaya de tu equipo? Número uno, se llama educación. ¿A qué me refiero con educación? Este para mí es el nivel más bajo de retención. Hay cuatro. Hay cuatro maneras de que nunca se te vaya un socio. Número uno, educación. ¿Educación en qué? Con los productos y servicios de la empresa y conocimiento en general de la compañía y en el lugar en el cual tú estás. Si tú firmaste un socio, este es el nivel de retención más bajo. Pero si uno no está, no funciona. Los cuatro tienen que estar presentes. Ahora, este es el que menos tiene influencia sobre la persona. La educación es que alguien se firmó y tú le dijiste, mira, quiero que veas este video de cómo funciona el SMA Pro. Quiero que entre a las clases en vivo del MTI. Quiero que entre, no sé, dentro de la plataforma y veas cómo funciona el PES. Es una persona que simplemente se educó, aprendió algo nuevo y cuando una persona aprende algo nuevo, se mantiene ilusionado. Pero la educación no es permanente. No porque él no pueda continuamente aprender, sino que va a llegar el momento en el que la persona cree que ya se sabe lo suficiente y ya no depende del sistema. ¿Quién conoce a una persona que vio 10 videos básicos de trading y ya es mejor que garificar? ¿Conocen alguno? Que porque vio 10 videos de Gary Ficar o de Yare Martínez y hace la tira del supuestamente el top trader y dice, brother, ya yo sé cómo hacer trading, ya yo estoy colocando pedaciones, Manolo, y yo... Te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien a ese camino. Te va a tocar perder unos cuantos miles de dólares para que aprendas. Entonces, la educación es buena porque mantiene un nivel de ilusión al principio, pero no es permanentemente en el tiempo que hace que el nivel de la emoción esté alto. Entonces, aquí es donde viene la segunda parte. El segundo factor de retención se llama relación. No voy a profundizar en este tema porque esto viene en parte 2, ¿ok? Ahorita hablamos de relación, ¿ok? Tercero, ganancia. Una persona, así sea que cobre, 50 dólares, 100 dólares, por el referir un socio, es la mejor emoción que tú le puedes brindar a una persona. Bueno, aparte del Pigraver Pro, que es una herramienta brillante y súper buena, ese sentimiento ya sabemos que lo van a tener solamente por ser cliente. Una persona que se registra a usar el producto va a ver resultados. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero no hay nada mejor que el sentir cuando te caes en tus primeras comisiones. Porque así tú cobres 50 dólares, así tú cobras 100 dólares, por bono de bienvenida, por una primera firma, es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu socio. Por eso es que yo me busco asegurar que en el primer ciclo, hace que la persona por lo menos firme a uno. A uno. Porque ya cuando la persona firma a uno, el nivel de creencia sube al cielo. Y si él dice, si firme a uno, puedo firmar a 100. Porque eso fue lo que a mí me pasó. A mí me tomó tres meses para firmar a mi primera persona. Y mi nivel de confidence, mi nivel de certeza o de emoción, estaba casi que por el subsuelo. Solamente bastó de que yo firmara a uno. Cuando yo firmo uno, yo dije, ¿sabes qué? Si ya pude por el primero, puedo con el segundo. Uno a la vez. Uno a la vez. Ya cuando llevas el primero y le pierdes el miedo, todo crece. Ahora, ¿cómo haces para que alguien gane dinero? Número uno, tienes que educarlo con las habilidades. Y tienes que educarlo, número dos, con el sistema. Porque estas dos cosas son las cosas que te van a permitir que se mantengan en el tiempo. ¿No sabes qué se firmó? Dale educación. Eventos, que vayan los home meetings, que vayan las reuniones, que vayan los cafés. No puede ir al café, envíale videos que tenemos, un montón de videos, de la industria, del negocio, de mentalidad, de lo que sea. Pero envíale contenido. La educación es lo más importante en este negocio. Y número cuatro, se llama el desarrollo personal. Yo conozco personas que están dentro del negocio de ByDesign y no les interesa hacer el network marketing. Ahí tengo gente que ni siquiera usa el producto, pero está inscrita en ByDesign. ¿Adivina para qué? Solamente para entrar a Conexión Elite, solamente para ir a los eventos, solamente para formar parte de las mentorías en la noche. Hay gente que dice, bro, yo ya tengo plata, ya a mí me va bien. ¿Dónde quiero registrarme? Y estar en su equipo, por el ambiente, por la energía, por la información, por la mentalidad. Jim Brown, en su libro, Los doce pilares del éxito, enseña, no te enfoques en cuánto, no estoy diciendo que no es importante ganar dinero, no me malinterpreten, ya es el tercer punto. Pero Jim Brown dice, no te enfoques en cuánto estás ganando, enfócate en quién te estás convirtiendo de aquí a cinco años. Eso fue lo que a mí me salvó. Si yo tuviera que hacer un video en YouTube que dijera, esta frase me salvó la vida, sería Jim Brown en el libro. Dijo, no te enfoques en cuánto estás ganando hoy, enfócate en quién te vas a convertir de aquí a cinco años con el ambiente y la información que estás recibiendo. Y yo cuando escucho eso, 2018, 2019, yo decía, yo no estoy ganando dinero, no tengo el equipo, no tengo las habilidades, no tengo el look, no tengo el perfil, no tengo la casa, no tengo el carro, no tengo nada, pero yo decía, no me voy a enfocar en cuánto estoy ganando. Me voy a enfocar en quién me voy a convertir para luego ser merecedor de lo que yo quiero. Y como yo me clavé esa información por las venas, hoy estoy donde estoy. Entonces, tu equipo tiene que saber esa información. Mira, se dice ahorita que la gente es lo que más busca en los Estados Unidos. Y esto salió en una revista y me dejó sorprendido. Mucha gente cree que lo que la gente busca es dinero. Todos buscamos mejores ganancias. Sí, pero lo que realmente tú buscas, lo que la gente realmente está buscando, no es el dinero. Lo que la gente realmente está buscando, ¿sabes qué es? Empieza con C y termina con D. Se llama comunidad. Ni siquiera libertad. Quieren una comunidad de personas. Hay gente que tiene libertad financiera y está vacía por dentro. Hay gente que tiene múltiples millones y está vacía por dentro. La gente está buscando una comunidad, un equipo, un sentimiento de pertenencia. Anota esa palabra. Un sentimiento de pertenencia, el formar parte de un club, el formar parte de una comunidad. Nosotros que estamos aquí, Success Out, somos una comunidad, somos un equipo. Entonces, la gente allá afuera, sí quiere ganar dinero, sí quiere tener educación, sí quiere aprender, sí quiere ganar dinero. Pero lo que más buscan es el sentimiento de pertenencia. Por eso es que los cuatro son importantes. Pero es el menos importante hacia el más importante.